Una vez más la Fundación Dumater y Capilla Perpetuo Socorro tiene la satisfacción y la alegría de contar con este donativo que le estamos entregando al geriátrico Dolores Bullón. Gracias e infinito agradecimiento a todos nuestros aliados, a todos nuestros amigos, a todas esas almas bondadosas que se ponen una mano en el corazón y que se sienten felices de otorgarle esta mano a tu hermano, a nuestros hermanos y nuestros abuelitos de aquí de este geriátrico. Entonces le hacemos entrega a la licenciada Elvia Quero, quien es la encargada de este geriátrico, especialmente en este asueto de carnaval. Buenos días, de verdad darles gracias a Dios primeramente porque una vez más ustedes hacen presencia acá, tanto la Capilla Perpetuo Socorro como la Fundación Dumater, que en año tras año viene haciendo presencia acá, dándoles compañía y sobre todo mucho amor a nuestros adultos y adultas mayores. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga grandemente y que bueno, que todo se multiplique para bien y que bueno, primeramente y finalmente, gracias, gracias Señor, gracias. Amén. Amén. Un aplauso. Amén. 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 Amén.